Díganme por qué hay una intrusa en mi cama. No. ¿Quién? No. ¿Quién te dejó dormir en mi cama? Mi. ¿Ah? Mi. Intrusa. Touch. No, it's eight. No touch. Deja allí. Eso no se toca. Eso es de mami. No touch mami stuff. Deja allí. ¿Qué tienes metido allí? Quita esa cookie. Quita la cookie. Ay, Matías. Deja allí, Matías. No touch. No touch Luna Lovegood. Vamos, vamos. No. Es mío. Es mi Wall-E. Dime Wall-E. Matías. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís para todos ustedes que nunca han pasado por aquí, nunca han visto mi cara. Yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que están aquí cada día en cada video que pongo, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Se me va a quemar Matías porque está donde está la cafetera y está caliente. Miren, este niño es non-stop. No para, no para. La cumpleañera. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday. Hey, en el último vlog dijeron que baila bien. So, give him a dance. Happy birthday to you. Yeah, yeah. Happy birthday to you. Yeah, yeah. Happy birthday con la soda y la basket. Happy birthday to you. Yeah, yeah. ¿Y tú qué haces? Quítate de ahí. Te vas a quemar. Bueno, familia Spanglish, perdón por la luz, pero ya saben, Matías siempre está pagu y prende luces. El día de hoy es el cumpleaños de Isla. Va, entonces vamos a estar haciendo vlog para documentar este día porque siempre les documento su cumpleaños. Entonces el día de hoy es su cumpleaños de ella. Nació el 3 de septiembre, pero le vamos a estar haciendo una fiestecita el domingo 6 a ella y a mi sobrina. Porque en el mes de septiembre tenemos muchos cumpleaños. El 3, el primero es el de Isla, el 3. Después el 6 es el de mi sobrina. El 13 es el de mi hermanita. Y el 15 es el de mi otra sobrinita. Entonces tenemos esos 4 cumpleaños todos juntos. Entonces lo que vamos a hacer para no estar haciendo tantas fiestas, el 3, el cumpleaños de la isla y de mi sobrina. Los vamos a estar celebrando los dos juntos este domingo que viene. Y el próximo domingo vamos a estar celebrando el de mi hermanita y el de mi otra sobrinita. Para que se hagan dos fiestas en una. Bueno, entonces ya después que dije eso, vamos a desayunar. Hoy vamos a estar haciéndole el pastel. Yo le voy a estar haciendo el pastel a Islas. Ojalá me salga bien. Y le vamos a estar haciendo algo chiquito el día de hoy. Porque aunque no lo vamos a estar celebrando como en grande, en full. Le quiero siempre hago yo algo. No solo porque le vamos a hacer la fiesta el domingo, no le voy a celebrar. Entonces le voy a hacer pastelito y le voy a estar ordenando una comida. Y así vamos a celebrar el día de hoy. Entonces, sí, familia Spanglish. Sigamos con el vlog. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Y hoy mi baby cumple siete añitos. Ya no es una baby. Ahora tengo a este que está aquí. Vení, vení, vení. Vení, vení. Y que no quiebra plata. Decí hola. 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 No. Hola. No. Hola. 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 Decíles bye. Bye. Adiós. Besito. Dale besito a la gente. Oh my God. Oh. Familia Spanglish. Yo no sé si ustedes son así, pero nosotros ya cuando se viene el tiempo como de otoño, de fall, nos volvemos locas por las cosas que son de pumpkin, de calabaza, los sabores. Miren, saca los waffles, miren, ya compré ayer en la Target, compré el pumpkin spice creamer, y también compré los pumpkin spice waffles, los pancakes. ¿Ustedes son así? ¿Ustedes son así? Nosotros nos volvemos locos con todo que tiene que ver con pumpkin. Siempre nos gusta buscar cosas nuevas y probarla. Entonces, la isla hoy quiere desayunar un pumpkin pancake waffle. Yo les digo pancake. Oh my God, huele tan... Huele tan... Huele delicioso. Y quiere un poquito de cafecito, entonces le tengo aquí un poquito, solo un poquito. Y le voy a poner... Le voy a poner pumpkin spice. Hoy es el día de Isla, entonces puede comer lo que ella quiere. ¿Verdad, Isla? ¿Sí? Sí. Ok, entonces le voy a hacer eso. ¿Qué es esto? Ok, familia Spanglish, me acabo de meter a la casa. Estaba en mi oficinita porque estaba haciendo algo. Estaba trabajando en un vaso. Como vamos a hacer una mini fiestecita a esta isla, vamos a... Compré cositas para hacer unas bolsitas. Pero se los voy a enseñar. Hazete para allá. Ok, leave it like that. Ok. Look, enséñaselos. Les compré estos platitos. Show it to the guys. Show it. Turn it around. Así. Así. Show it like this. Wow, mira. Le compré este. Dice, you're a party animal. Es una lama. Ok, let's put it here. Let's put it here. Luego compré este. Wow, para el pastelito. Show it. Enséñeselos. Wow, no, no hay para manejar. No. No. Luego, este mantelito con estrellitas rositas. Y le compré este banner que dice Happy Birthday. Esto con lo que le compré y después compré estos para hacerle unas bolsitas de dulces para las niñas y para mis hermanas. Estos, estas vacías. Super cute, miren. Y, ¿qué más? Estas. Estas candelitas para su pastel. Y esto para las bolsitas. So, vamos a hacer. Ella no sabe. La voy a llamar ahorita y le voy a decir, ¿ok? Isla, come here. Come on, let's make little candy bags. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Here's our candy bags. Vamos a hacer las candy bags. Can I show them the candy? Yeah, show them the candy. The ice cream. Bájate pa' bajo, you're too high. No, these. Those are lip glosses. I saw those all over YouTube. Oh, yeah? Twix. I like Twix. Me, me, me. Kit Kats. Kit Kats. Kit Fives. Kit Fives, nuestros favoritos. M&M's. And that's it. Let's open all of them. Yeah. Vamos a hacer las bolsitas para la fiestecita de isla. Okay, familia Spanish, ya acabamos las bolsitas. Ya las terminamos. Hicimos 10 porque pues solo va a venir mis dos sobrinas y mis dos hermanas y nosotros. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday baby. Yeah. Happy birthday to you. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es bueno! ¡Es bueno! ¿Le gustan? Yo voy a probar Yo no soy fanática de los hot Cheetos No me gustan los hot Cheetos Pues yo sí le puedo decir la verdad ¡Eso es raro! ¿Eso está comiendo nosotras? ¿O no quieres comprar? se siente un poquito el sabor de los hot cheetos pero es bueno ya se vistió la cumpleañera solo falta que se le seque un poquito el pelo y la voy a peinar y ahorita voy a chequear el pastel pero si les quería compartir estos hot cheetos que hicieron las niñas inspirado por Luis Life aquí en YouTube llaman decíselo Papi pepio papi pepe papi pepe papi pepe papi pipe papi pepe gel Déjame ver Déjame ver Ven aquí Ay, qué chulo Bye 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 Mami Ah, estás de vuelta Ok, familia Spenglish Ya me alisté Voy a terminar el pastel de isla Tengo que ordenar la comida Porque eso se tarda un poco Déjame ver, donde los pongo Es que no, no tengo donde Oh, miren, aquí los puedo poner En el de este de las De las napkins Ok, voy a arreglar Voy a hacer el pastel Pero primero voy a ordenar La comida Y no sé por qué esta cocina se desarregló Solo me fui a arreglar y se desarregló Bueno Voy a hacer esto Y Ahorita les grabo Oh, my God Oh, my God Pues, ahorita les grabo Ok, familia Spenglish Ya le hice el pastel A isla Kaeli No le gusta No le gusta O sea, yo pienso que está Es pretty Está bien Se los voy a enseñar ¿Están listos? A la una A las dos Y a las... Miren Este es el pastel de mi islita Es cute, ¿verdad? Ay, pero vas a ver delicioso Lo de afuera No importa Es como sabe el pastel Entonces sí Lo voy a poner en la refrigeradora Para que se endurezca un poco Pero sí, ahí está mi pastel Y la pasta Y nos dieron forks Osta 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 Bread And mac and cheese With fries And bolts And we got plates Plates And then over here we have Las bolsitas Para isla Y el sign ¿Qué puso Tati? La Tati decoró Ahora Ahora nosotros estamos esperando Mis hermanas que vengan Fueron al Starbucks Entonces nos van a traer Starbucks A mis Y a isla Y ya después comemos Es isla Thank you Llegaron las hermanas Llegaron Mírenlas Ahí vienen Oh, wait I'm out of my house Ahí viene mi hermana Con su pelirrojo ¿Qué se tardan pa bajarse? Oh my God Yeah, you see that? Hola 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 a todos ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Ruthy? ¿Qué se tardan en bajarse? Ay, qué chula Ay, qué chula Ay, qué cute Ay, qué cute Ay, qué cute Cerra la puerta, Matías Córrele Y ya va la puerta Please Lock the door Ya vino la comida A comer A comer It turned on like a 30 minute break It's for you Oh, how cute What do you say? Oh, thank you Oh Yes, no Oh, you're Oh Oh, it's red Oh, it's red No, no, no Don't say that Don't say the nice morning You will be in the moment I will be ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te gustó más? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!